En la milpa, sin camisa Con la mano Vete a ver que nosotros salgamos por aqui con el chuli Vete a ver la quinta del davi Si puede usted va a salir El chuli te va a estar esperando ah Vete a ver voy a ir corriendo Vete a ver que no va a salir yo Vete a ver que nosotros vamos por aqui Por aqui el davi va a salir caminando ah Sin camisa señora como si poniéndonos Si puede ir arreglándose Que rico eh Que rico me valio la pena todos mis cortes Ahorita si me va a riata mi mama Que no llevo pa ni la comida Si asi si clavi Va dale Donita el va Los dos Ustedes tambien van a ir arreglando Ustedes como que quitándose la basura en el pelito En el pelo pues Me enfoca ah no No Ah El davi no vas a ir No vaya Después ya voy Vamos a girar la camara para allá Uno, dos, tres, acción No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De ahí. Buenísimo, ¿para dónde nos vamos a ir? Ustedes chicos sí me hacen recordar algo. Porque había un señor que vendía ropa y así, mantenía su ropa. Y uno le pedía a Fiao, lo daba al don. Eran dos igualitos. Y usaban sombreros. No me acuerdo cómo se llamaban los sombreros. No me acuerdo cómo se llamaban los sombreros. Esos eran de terra fría. Ya no, ninguno. Creo que, me acuerdo que manueles le decían. Ahí van los manueles. Algo así. Algo así eran. Sí, eran dos. Dos sombreros, pantalón usaban de tela y sus mangas largas. Su manga larga. Yo nunca vi eso. Bien, como esa. Y se puede que estaba así, como que fuera de tela azul. Ajá. Puro, tela de submarino era. Ya va. Ya va. Cualquiera persona le toca al corazón. Lo vamos y lo cobran. Sí. Muy cierto. ¿Qué le hicieron, pa? Ah, nada. Son basuras, me echaron mentales. En serio. Lo bueno que no tiene. ¿Y qué? ¡Japica esa cosa! ¿Cómo quito? ¿Cómo es esa? ¿Y Adarí? se ve a pizque de cava que cava ya quiere la toda bueno estaba preguntando a los chicos de que desean va 10 me están diciendo de que quieren una coca-cola entonces a ustedes quieren tomar no es mala palabra es una palabra de que estamos hablando es como que nos estuvieran hablando inglés y a veces no entendemos ahí sí otra vez que por lo menos si nos dicen alguna palabra en inglés otra vez lo interpretamos mal sí pues eso pero le estás hablando así normalmente ya están pensando que mal a mí ya me pasaba está sobando el ship y que no tiene y mi esposa que está haciendo aquí levando el pollito a es pollo amarillo para comer con seguito con seguito bueno ya está que más porque para que le echamos agua hervida que tracciones para huelita Pollo o gallina Es blanco No Yo no he hecho blanco No, yo no me gusta Yo quería ver blanco Va y me vende mi padre Chuchito Que salga bien Y todavía siguen ahí Lavando bien el pollito El pollito Ay mi mujer me gobierna Si, si Esta vaina me gusta Si, si Y Rosita Que cuenta de bueno En esta hora de la mañana Rosita la chapina Pues aquí calidad De nada Es una actuación Calineca Está bueno Está bueno A ver, bollo ¿Qué es eso de cancha? Pollo Pollo ¿Te gusta la pierna o pechuga? O el culo No, así sin casaca ¿Cuál es lo que más te gusta De una gallina A mí lo que más me gusta Es lo que es El pizqui Y el hígado Esos son unos Eso Pero ya directamente La pierna O el cuadril Eso sí No mucho me gusta Porque No sé Y ya me vi Pachado de plano Y no me gusta Acá me da eso Sí, bien caliado Porque Por ejemplo Con el hígado Y el pizqui Con arroz Sale buenísimo 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 ¿Y vos, cuál te gusta más Del pollo? Igual La molleja Y el hígado ¿También? ¿O no será que somos hermanos vos? ¿Te respeto? Ajá ¿Cómo te llamas, güey? Boris Noé ¿Usted se llama Boris Noé? ¿Vos Noé? Yo me llamo Boris Noé También Zúñiga También llevo Zúñiga Bueno, yo también llevo Yo a cancha ¿Cuál te gusta más del pollo? Fíjate que así Cojaba las patitas Las patitas y el pizqui Ah, las patitas Las patitas son Ajá, pero aquí no viene las patitas No, eso viene del menudo ¿Es como menudo? No, del menudo Es el menudo Ah, ya te entendí El menudo Sí ¿Y Dave? ¿Del pollo? ¿Usted es a cuál? No le machuca el gallo Ah, no le machuca el gallo ¿Cuál, güey? Ya vino Calidad ¿Eso está bueno? Gracias También es calidad La iglesia es medio día Porque gracias a Dios Ya vino ya Ah, ya, ya Está bueno Pues todos nos vamos a ir despidiendo Adiós 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 Nos vemos Adiós 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 Adiós